Los aficionados al terror y la ciencia ficción pueden inscribirse desde hoy a la Horror Fashion Week, una plataforma para la promoción y difusión de la caracterización, efectos especiales y body painting de nuestro país. El antiguo casino de Ciudad Real acogerá el próximo 24 de octubre tanto el desfile como las caracterizaciones. Realizaremos un pequeño espectáculo con cada una de las obras, con un espectáculo de sonido, de luz y de coreografía. Donde cada participante podrá mostrar su trabajo. Después de eso habrá una pequeña deliberación por parte del jurado, jurado que al igual que el año pasado será compuesto por lo más relevante que hay a nivel de caracterización y maquillaje de España. Es la segunda edición de esta actividad que el año pasado ya contó con una gran acogida de participantes y de público. Tuvimos más de casi 100 obras venidas de toda España que vinieron a participar tanto en el certamen de caracterización como en el de body painting y la verdad es que fue un éxito y queremos volver a repetirlo. La Horror Fashion Week se presenta como un impulso de la cultura, ocio, negocio y turismo para la provincia de Ciudad Real. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!